muy buenas a todos vamos a empezar una nueva aventura american track simulator hace mucho que no ando por aquí bueno comencé con este perfil nuevo no tengo volante así que me sabrán disculpar si ando a los tumbos fijaros rango novato nivel cero distancia conducida a cero o sea está recién hecho he puesto puesto el volvo como como mi camión predilecto por eso sale esto aquí no tengo camión y tengo un trabajillo aquí por eso sale este camioncito hermoso tengo un trabajillo aquí que es para llevar alimentos congelados de la ciudad de fresno a la ciudad de fresno es decir dentro de la propia ciudad porque porque bueno yo he elegido fresno como como mi base de operaciones vale así es que bueno nada veis aquí este de aquí sería mi mi garaje aquí pero claro como no tengo no tengo yo camión entonces pues bueno esta gente me ha contratado lo cual agradezco ya que soy novato para ir de este punto a este otro punto y bueno y llevar los alimentos congelados fijaros aquí son 76 millas una hora 38 la verdad que no es mucho así que bueno como para empezar está muy bien espero poder comprarme yo mi camión y vamos al lío con fijaros aquí bueno aunque os parezca mentira he salido en una granja no vea ahí de los tractor cito pues se escuchan las vacas fijaros que están las pacas aquí la verdad que está está muy muy bien bueno será casualidad pues parece que sí muy bien este me gusta me gusta me gusta me gusta el tanque de agua estoy tomando ideas para otra para otra cosa un primo mío lejano también llamado danny que bueno que tiene otra granja bueno aquí vamos a poner en marcha esto vamos a prender la radio tengo el gps activado así es que me va a guiar o por lo menos va a tratar de guiarme el de el que ve aquí el que tiene el camión pues es muy pequeño así que voy a dejar este puesto yo siempre llevo yo siempre llevo puesto el espejo aquí arriba como veis a la derecha porque bueno me gusta mirar en la vida real el otro bueno el otro acomode el asiento y lo pudo lo puedo manejar pero este otro bueno me gusta verlo por ahí después lo quite esto es ir a la derecha pues sí ya giro ya giro aquí vamos a parar aquí hay infracciones y todo no la vamos a liar la primera vez que me dan un camión y ya si la lío fijaros este no me contrata más nadie bueno estos son largos así que la verdad que me gusta elegir fresno porque bueno está en la mitad de digamos en la mitad de todo no no me desagrada parece ser que tiene muchas granjas la verdad es que no conocía digamos esta zona así es que ahí viene un colega o bueno venga y nada vamos a ver parece tranquilo parece que está tranquilo todo en el camino no es muy complicado las carreteras la verdad que son son preciosas esté preparado para girar a la derecha que más puedo decir o nada más la verdad que está todo muy bien si ya me preparo para girar a ver vamos a ver esto es un largo y aquí no me quiero llevar ni el warray el quitamiedo este de aquí no me lo quiero llevar tampoco me quiero llevar el cartel de acá atrás a ver pues muy bien y ya viene otro camión pegado ahí al culo mío pues muy bien a ver este viene un coche ahí se apurará o que o le pasamos por arriba a ver vamos 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 ahí está muy bien ya está o bueno fijaros la verdad que las carreteras son estupendas mucho me gustan porque son grandes son están muy 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 bien y la verdad que el paisaje está muy 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 bueno el viaje no es muy no es muy largo es cortito es el primero yo no lo elegí esto esto me por medio de un amigo pues bueno necesitaban un chofer y aquí estoy así que poco a poco iré ganando experiencia y lo que aspiro bueno sería comprar mi propio camión así ya la cosa este cambiaría pero bueno en el momento es lo que hay así que seguiré haciendo trabajillos y poco más escuchando buena música para relajarnos un poquito no es mucho el viaje así es que bueno de aquí fuera te la regalo no estoy bien la verdad es que tiene varias cámaras fijaros esto es lo que es lo que es lo que llevo alimentos congelados de fresno a volver por mirar el cartel casi casi me voy a la mano contraria bueno vamos a ver este así que bueno como primer como primer este viaje está muy bien para ganar experiencia y eso lo que es el camion usted está muy bonitorastro lo que vamos su turno y vamos su hijo si puedo y sin chocar y sin matarme pues a ver si lo puedo yo enseñar como veis no tengo daño ninguno y bueno un poco más la verdad que me gusta mucho el Volvo este suelo usar siempre el Volvo pero el frontal porque bueno juego más en Europa digamos estoy más en Europa pero ahora bueno estando aquí en los Estados Unidos fijaros está muy muy guapo también epa epa que me voy me voy para afuera a ver estas cosas no se hacen epa muy bien muy bien bueno ya está controlado novato y haciendo haciendo locura en medio carretera bueno menos mal que tengo los espejos allí lo voy a quitar este de aquí por lo menos se ve un poco más el paisaje luego lo pondré porque yo sin el espejo es como que me falta algo ahí bueno estamos llegando porque fijaros allí a la izquierda continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha ese círculo blanco pues sí ya ya sé ya sé que tengo que salir a la derecha vamos a empezar salga a la derecha pues bueno ya ya voy ya voy hombre vamos a ver bueno nada a ver aquí como 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 nos apañamos voy a poner otra vez esto porque no sé con qué me encuentro no conozco el camino la verdad que no conozco mucho no conozco mucho esta zona aquí hay que mirar bien porque bueno como veis coches hay muchos para allá no pasa nada hay una curva a ver este que va a hacer pues listo ahí venga voy yo que frenen o que se ven contra mi pero bueno ahí estamos la verdad que ya estamos la primera entrega no era mucho dinero pero bueno con algo hay que hay que empezar así que bueno me pareció buen buen trabajillo este así que bueno nada la verdad que está está muy bonito me gustó me gustó la zona en la verdad que no sé cómo ciudad cómo será la ciudad de fresno ya la veré cuando cuando tenga mi propio camión porque hasta no tener mi propio camión pues no tengo acceso yo ya no tengo libertad no puedo moverme yo con el cambio en la derecha y vuelva a girar a la derecha pues sí hombre sí ya sé muchas gracias gira a la derecha me ha sentido muy majo me avisa cada rato esto bueno es un poco más digamos un poco más céntrico aquí parecería ser la verdad que los coches son nuevecitos y bueno gira a la derecha aquí llegamos este me hace acordar al supermercado aquí es donde se saca las conclusiones que queráis bueno aquí estamos allá tenemos el estacionamiento donde hay que ponerlo y poco más vamos a ver si lo dejamos aquí me lo da por válido y final la verdad que el viaje ha sido ha sido muy corto muy bueno bueno me pasa un poquillo vamos a dejar lo mejor posible ahí está pues muy bien muy bien vamos a descargar ahora aquí y a cobrar el dinerillo y adquirir experiencia que somos novatos nivel cero no tenemos nada de nada de nada o muy bien muy bien dinerito 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 que hace falta para comprar el camión no vea el camión vale una fortuna pero bueno vamos a ver este muy bien la primera entrega hecha fijaros que postal la verdad que muy bonito esas placas solares yo que soy muy amigo de las placas solares vamos a elegir un trabajillo ah bueno este sería mi mi garaje esta es tu oficina central bastante cutre te diré eh pero bueno es lo que hay mucha basura se trata de un garaje bastante normalito no es gran cosa pero con algo hay que empezar si yo diría normalito tirando a cutre lamentablemente todavía no tienes nada que estacionar aquí así que no hay mucho más que ver o bueno una vez que que ganes el suficiente dinero para hacerte con un camión podrás moverte libremente por el mundo y llevar tu propio negocio desde aquí buena suerte good luck si la voy a necesitar ya vea o bueno ojalá cuando llegue a tener algo así fijaros este es un camionazo pero bueno vamos a elegir a ver a ver que hay estamos en fresno así que de momento no no voy a elegir este grande mercadería nena bueno aquí fresno los ángeles pero pagan 22 con 18 uuuh este paga 30 a ver y este fresno san rafael este estaría bueno a ver 30 es el que más paga fijaros porque paga por millas eh si bien no es lo más lo más este yo lo yo lo voy a coger lo voy a coger a ver que llevo tanques tanques para franqui no sé que será eso pero este de fresno a ver no pero este es el mejor este es el que paga más así que bueno me voy con juancito que paga más y voy a hacer tal trabajo a ver a ver dónde salimos y bueno y yo de aquí ya lo dejaré pendiente para para el próximo viaje a ver esto parece una refinería bueno vea muy bien aquí estamos muy guapo el camión eh me han cambiado el color del camión pero muy muy guapo la verdad que bueno me gusta me gusta el trailer es bastante largo también pero bueno nada como dije ya me preparo para el próximo viaje y nos estaremos viendo en cuanto en cuanto vaya a salir venga hasta la próxima